Si le preocupa el madrugar, el pago de contribuciones, el soportar un jefe sangrigordo y todos esos problemas que le ocasionan un empleo, pues se acabaron sus preocupaciones, porque ahora el Mangó Bajito Homeless Institute lo convierte en un mendigo profesional en solo 3 semanas. Aprenda a usar la vestimenta apropiada, a poner la cara correcta, a convertir una lata de cerveza en alcancía, a evadir al conductor maceta y detectar al conductor espléndido. Le ayudaremos a diseñar letreros tales como Soy paciente de sida Copere es mejor pedir que robar Me tengo que sacar un riñón Hugo me llevó la casa Y muchos más que harán de usted una persona solvente económicamente Mangó Bajito Homeless Institute El mejor vehículo para la independencia financiera El mejor vehículo para la independencia financiera Chau 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 Chau